Estas son las segundas jornadas que organiza la Mesa Interinstitucional contra la Trata. Vamos a abordar distintas temáticas que hacen a este delito. Van a comenzar mañana a las 9 de la mañana en el Teatro Auditorium, con la apertura. Después va a haber un panel específico de los alcances lucrativos de la Trata, la importancia de avanzar en el decomiso, que Mar del Plata ya ha dado, pasos importantes en este sentido. Va a haber un panel de asistencia a las víctimas, nos parece como Mesa que es una de las deudas pendientes que, como Estado, como ciudadanía, tenemos con las mujeres víctimas de este delito. Después va a haber una actividad a las 11 de la mañana, que es para jóvenes, para adolescentes, que pueden acercarse con la licenciada Leonor Núñez, que va a ser un poco de prevención, de hablar de este delito, de lo que implica, de educación sexual. Y a las 5 de la tarde estará proyectándose la película No hay Trato, del director Claudio Pose, que se va a estar estrenando en Mar del Plata, tuvo su presentación en Buenos Aires la semana pasada, es muy reciente, por eso invitamos, estas jornadas son abiertas, son gratuitas, cualquiera que quiera acercarse puede hacerlo, desde las 9 de la mañana hasta las 18.30, que será el panel de cierre a cargo de integrantes de la mesa, los esperamos para que puedan compartir con nosotros estas jornadas. ¿Cuál es la importancia de que la gente entonces se acerque y participe? Bueno, en principio una sociedad informada, sensible, es una sociedad que está mucho más alerta para este tipo de situaciones. La trata no es un problema que es ajeno, que es de otro lugar, que ocurre en espacios muy alejados, sino que muchas veces tenemos víctimas de trata e hijos de víctimas de trata en los espacios donde nosotros compartimos. Por eso, uno de los trabajos que venimos haciendo desde hace años es la capacitación a aquellos efectores en los servicios de salud y de educación. Hemos estado colaborando también para que se armen protocolos, para que un directivo, un docente, un asistente social detecte una situación, sepa cómo manejarse. Y nos parece que el hecho de trabajar sobre nuestros jóvenes también es muy importante. Gracias.